Ander está con la persona que ha hecho un canario y en donde vas... Álvaro... Habrá que esperar, no hay más ayudando... ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Cómo estás? Escucha... Y dame lo que venga para acá... Espérate, si no se vi dónde está... ¡Ah! 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 ¡Ah!